Compadre Compadre, ya no aguanto esta tristeza Diga usted que me aconseja pa' sacarla de mi mente Mi amigo Traigo botellas de vino pa' que olvide ese cariño También traigo algo mejor Traigo un abandono, nueva pa' alegrar el corazón Ya había olvidado la fiesta y lo bien que se sentía Que andaba todo aguitado, chichillo todo el día No lo ves que lo he encontrado y que usted me ha aconsejado Que no se haga de amargado, que para eso no es la vida No se me agüite compadre, que se sienta la alegría Que aquí estamos pa' apoyarle Que fiesta nos noche y día Cuente conmigo, para eso que aquí estamos Como hueso pa' la fiesta y pa' relajo ¡Arriba, saca, saca! Ya había olvidado la fiesta y lo bien que se sentía Que andaba todo aguitado, chichillo todo el día No lo ves que lo he encontrado y que usted me ha aconsejado Que no se haga de amargado, que para eso no es la vida No se me agüite compadre, que se sienta la alegría Que aquí estamos pa' apoyarle, que fiesta nos noche y día Cuente conmigo, para eso que aquí estamos Como hueso pa' la fiesta y pa' relajo Solo este que no me raco Y que empiece el cotorreo, vámonos a apetejar Que ahora si ya está soltero, nadie lo va a regañar Que siga la borrachera, que la fiesta va a empezar Y sacarla de mi mente de sufrir ¡Basta ya!